A veces me pierdo en mi mente No puedo escapar El peso de mis demonios Me quiere aplastar Grito en silencio Nadie puede escuchar Busco la salida Pero todo es un lugar oscuro y fatal Me miró al espejo Pero no sé de quién soy Un arma perdida En el limbo estoy Tantas noches frías Hablando con el dolor Me hice amigo de la sombra Que me envuelve en su color Corazones rotos decoran Esta habitación Memorias difusas Cantan Su canción Quise ser fuerte Pero la llevo otra vez Ahora solo vivo Con un vacío en mis piel No me hice Mi Gracias.